¿Qué es el barómetro? Bueno, este barómetro es una encuesta que se hace en mil entrevistas online. La venimos haciendo desde hace cinco años, desde que empezamos esta campaña en los medios de concientización para combatir el comercio ilegal de cigarrillos. La verdad que nos vas dando una foto de cómo la gente va percibiendo el comercio ilegal de cigarrillos. ¿Y qué datos podemos mencionar como significativos y relevantes? Para mí uno de los más importantes es que hoy por hoy, ocho de cada diez personas relacionan el comercio ilegal y están muy preocupadas por las conexiones con el crimen organizado. Cuando uno mira el volumen de cigarrillos que se mueve y si lo ponen dinero, la verdad que ya no es un tema de un pasero. Se dan cuenta de que hay grupos y mafias que están detrás de esto. Y esto sirve como financiamiento para otros delitos complejos, como es la trata o como es el narcotráfico. Claro. Charlábamos fuera de micrófono, fuera de cámaras. Uno presupone que el grueso de lo que ingresa al país, por distintas fronteras, se destina al conurbano bonaerense y a esa zona de consumo. Pero me explicabas que no, que buena parte de este contrabando de cigarrillos queda en la región, queda en las fronteras. Así es. Mira, yo he trabajado en la industria durante casi 40 años, 39 años, y siempre recuerdo que en los 80, Buenos Aires estaba atestado. O sea, los niveles de contrabando de cigarrillos eran del 20%. Desde hace ya varios años que el nivel de contrabando de cigarrillos a nivel país es bajo. Y cuando digo bajo, es niveles por debajo del 5%. Ajá. Entonces, cuando vos decís dónde llega, yo te diría que últimamente, y la tendencia de hace ya varios años, es que se concentran en el NEA principalmente, en la situación fronteriza. Y esto también se debe al incremento de incautaciones que se viene llevando desde los últimos años. Y el gran trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad. Y estos números se van reflejados. O sea, en el 2016, las incautaciones de cigarrillos fueron de 65 millones de unidades. Claro. En el 2017, 101 millones de unidades. Y el acumulado en lo que va del 2018, ya van en 105 millones de unidades. Esto, para tu una idea, son como 10 contenedores de 40 pies. Claro. O sea, que en 6 meses, en lo que va del 2018, se lleva incautado lo mismo que en todo el 2017. Eso es incautado, Caride. Pero seguramente también está el grueso, supongo, que escapa a los controles. Digo, con relación al consumo de cigarrillos, decías que el contrabando en general entre incautado y no incautado llega alrededor del 5%. Ese es el número. A nivel país. A nivel país. Y como te digo, esto se está concentrando mucho en el NEA. Claro. Y si vos mirás los estudios que realizamos desde la industria para identificar y para ver bien clara la foto de cuánto es el comercio ilegal, estamos hablando de emisiones niveles del 50%. O sea, que cada 10 cigarrillos que se venden, 5 son ilegales. Claro. Eso en los datos del barómetro también sobresale, que la gente lo tiene muy claro. En el NEA, el 87% de las personas define como que la principal fuente de comercio ilegal de cigarrillos es Paraguay. Claro, claro. Y esto genera también un impacto económico, digo, más allá de lo preocupante que es el financiamiento de actividades delictivas. El impacto económico se deja de cobrar impuestos, como el caso del impuesto a los cigarrillos y demás. Así es. Vos tocas un punto importante y si uno mira las causas, bueno, no es muy difícil adivinar por qué pasa. O sea, Argentina tiene una carga fiscal en cigarrillos de arriba del 80% de precio de venta público. Paraguay nos llega al 15%, o sea, 80 contra 15. Pero yo siempre lo digo, si uno acá compra un paquete de una marca líder, un atado de cigarrillos de una marca líder, cruza la frontera, toma el tren y compra 10 paquetes de una marca paraguaya, digamos. Un cartón. Claro. Pero el precio de un paquete. Entonces lo hace muy difícil. Por eso es tan importante, y ahí te quiero rescatar y quiero hacer hincapié. Por eso es que nosotros hace un año firmamos un acuerdo de entendimiento entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, CAME y la Asociación Antipiratería. Este es un acuerdo de cooperación y estamos trabajando manconumadamente desde hace ya un año con reuniones mensuales. Hicimos un planeamiento estratégico donde fijamos objetivos y esta es la mejor expresión que yo he visto en muchos años de interactuar entre el sector público y el sector privado. Bueno, un ejemplo es esta campaña que ahora tenemos en los medios aquí en el NEA y la campaña es una campaña de prevención que hace hincapié en el contrabando básicamente y en el crimen organizado. O sea, esta campaña está avalada y lleva el logo de Presidencia de la Nación. O sea, eso costó muchos años lograr que un gobierno realmente diera su apoyo a combatir el comercio ilegal. Y este lo está haciendo y muy bien, ¿no? Y esto, a partir de tu experiencia, se da fundamentalmente en la Argentina o también en países vecinos, digo, el ingreso, supongamos, de cigarrillos hacia Brasil, hacia otros países, es un característico de la región de Polinera. Bueno, vos pensá esto. Paraguay tiene una capacidad de producción estimada, instalada, de 100 billones de cigarrillos, 100.000 millones de cigarrillos. Claro. El mercado argentino es de 40.000 millones de cigarrillos. Y si uno mira el mercado paraguayo, es de 4 billones. O sea, tiene una capacidad instalada de 100 para un mercado de 4 billones. Y producen por no menos 70 billones. Entonces, ¿qué pasa? Es tan bajo el impuesto que conviene que lo paguen, pagan el impuesto, el producto es legal adentro de Paraguay, pero nada impide que hagan ventas exorbitantes a mayoristas de frontera, principalmente, y que esto salga para afuera. Lo que hay que mirar acá es cómo esto va a terminar afectando. Te hablo de la inseguridad, te hablo de las mafias que están por detrás, el crimen organizado, financiación o terrorismo en la triple frontera, te hablo del impacto económico. El impacto económico es fuentes de trabajo. O sea, si los mercados se achican porque pasan a ser informales y la producción es informal de otro país que entra de contrabando, bueno, la industria termina cayendo, los minoristas terminan cayendo, es un negocio de unos pocos. Y eso pasa mucho y se ve mucho en la sociedad de antipiratería, se ve mucho en el mundo y se ve mucho en otros productos. La gente a veces piensa, ¿no? Pobre es un tema social, pobre el mantero. El mantero es un explotado, por lo general es un explotado. Lo mismo ha pasado muchas veces, ¿no? Ver camionetas 4x4 descargando productos ilegales en mantero. Uno piensa en el mantero, ¿no? El mantero es un empleadito que está ahí, bajo la interperie, 12 horas vendiendo eso, el dueño es otro que viene y se lleva el dinero. Entonces, esto hay que tomarlo desde el punto de vista concientización. Y yo siempre digo, con esta mesa que hemos formado, estamos haciendo capacitaciones, hemos hecho una en Formosa, ahora el 20 de septiembre vamos a hacer una en Iguazú, antes de fin de año probablemente hagamos una en Posadas. Y cuando uno habla de capacitaciones, es muy importante capacitar a las fuerzas de seguridad, al poder judicial también, que entiendan muy bien cuáles son los efectos de esto. Por eso es importante la destrucción de la mercadería, porque si no la mercadería termina volviendo a circuito, se arremata por dos pesos. Y ¿quién compra lo que se arremata? Los malos. Lo mismo que lo produjeron, lo trajeron. Por dos pesos lo compran y te lo vuelven a meter. Por eso hay que hacer mucho hincapié, tenemos que trabajar a través de la mesa en lograr destrucciones más rápidas. Yo creo que vamos por el buen camino, vamos por el buen camino. Porque además tenés otro problema, que es la infraestructura. O sea, se está incautando tanto que los depósitos están abarrotados. Yo te repito, en mis años que tengo en esto, hace muchos años que yo era vicepresidente de la Sociedad de Antipiratería, después paso a ser presidente, soy presidente de la Comisión de Productos Ilegales, Contra Productos Ilegales de la Cámara del Tabaco, nunca en medida vi tanta actividad en el combate. Y lo ves en Buenos Aires también, con el tema de los manteros, que invaden la Villaneda. Claro. Bueno, hay mucha concientización en defender la fuente de trabajo. Y eso es lo que yo estoy rescatando de este gobierno, de esta administración. Están realmente poniendo mucho hincapié en combatir el contrabando. Muy bien, Enrique Caribe. Muchas gracias por estos conceptos. Interesante el tema. Y bueno, también agradecemos la provisión del material y todos estos datos que son reveladores. Saber que en esta parte del país estamos con el 50% del consumo de cigarrillos ingresados ilegalmente realmente preocupa. Y bueno, es una buena oportunidad para dar a conocer. Y fíjate la gente, cuando lo leas en detenimiento el estudio del barómetro, al final del 2017, el 85% de las personas apoya que se le den más recursos a las fuerzas de seguridad. O sea, que están viendo el tema de inseguridad también, ¿no? Porque combatir el comercio ilegal es combatir la inseguridad también.